¡Lak! Dios santo, voy a probar, voy a probar. No veo ninguna diferencia. Pero es que es nueva mierda. Un momento. Estoy en la zona del tiburón, el tiburón no le caigo bien. Aquí dentro no me he saltado nada, ¿verdad? Voy a comprar una... No, no, aquí lo hice todo, seguro. ¿Hay un agujero donde voy? Un segundo. Espera, estoy utilizando el botón que no es nada y tira para fuera. A ver, tengo que pagar un impuesto, pero no me importa. Ahora sí que tengo huevos, aunque no muchos. A ver, ha aparecido un agujero en la pared, así que vamos a ello, pero antes... Gracias. Un agujero en la pared... no, aquí no es. Me despisto. A ver... Tranquilidad. No ha funcionado. Dios, tengo que volver hasta ahí. No, no, no. Puedo ir hacia... estoy haciéndolo mal, estoy haciéndolo mal. Aquí creo que voy a donde... lo del danger que os haya aparecido un agujero o no sé qué. No, creo que es la textura. Y aquí en el barril no hay nada que yo vea. No puedo empujarlo, no puedo hacer nada con él. Intenté hacer algo... Buceando dentro de la verja. ¿No es la ventana entonces? A ver, por esto hay un otro de traducción. No es la ventana. Es que sería muy extraño que fuera la ventana. Aquí dentro buceando. Que sea lo que Dios quiera. Au, que bienvenida me ha dado. ¿Quieres bucear? Ya lo tenemos todo el día. Que nos van a comer, se nos van a acabar el aire toda la vez. La cámara se niega a prestar su apoyo. ¿Voy a morir de tantas formas? Podemos engañar al tiburón. ¡Corre! ¡Corre! ¡Debajo tuyo! Sí, es que... Yo estaba spameando el botón de cámara, ponte detrás mío, pero... ¡No! No va a ocurrir. ¡Fiu! Menos mal que me deje el cacho de vida este para luego. No, la cámara... No es que no ayude, es que... Ignora totalmente lo que le digo. ¡Un momento! ¡Un momento! Sí que es una ventana. Esta ventana es distinta. No había mirado esta ventana. He pasado... Creo que no he pasado nunca por aquí. Siempre he pasado... O hacia acá... O de allí a acá. La ventana la había ignorado siempre porque la cámara nunca se fija en esta pared. Esta pared se queda oculta detrás del ángulo de cámara. Vale, sí que era una ventana. Podemos no tenemos que hablar con el tiburón. Lo cual no me apetece nada en absoluto ahora. Esta sale es la de antes. O es igual. Aquí ya he estado. Au. Esta sale es la de antes. Ahí ya he estado. Esa nota musical ya... Esa pieza de puzzle ya la tengo. Entonces... Esto es más desconcertante. No tengo ni idea dónde coño hay que ir. Una cosa que no sé si hice aquí. Poner la cámara en primera persona. ¿Hay algo más? No habrá nada más, ¿verdad? No, hay una vida que... Me está apeteciendo muchísimo. El agujero de la verja donde el tiburón a la derecha... El agujero de la verja es para salir tú cuando te caes ahí. Que lo he utilizado varias veces. No puedo llegar a esa vida así tan fácil que cae por aquí. Es un salto normalito. No sé por qué... Es un salto normalito que acabo de fallar miserablemente. Es un salto que se puede hacer. No sé por qué tienes que tirarte desde arriba. Es un salto que se puede hacer. No sé por qué tienes que tirarte desde arriba. Eh... ¿Por qué lado se iba por aquí? Poco a poco Sin prisa ninguna por aquí, la cámara No responde Es una sección Resident Evil Resident Evil de los viejos De cuando todavía molaban ¿Me vas a comer? Puedes intentarlo A ver, por lo menos voy a coger No me voy a ir con las manos vacías, me voy a tener una vida más Lo cual está bien cuando tienes una solo Y ahora Vámonos de aquí Vale La parte derecha del Estamos usando chetos De frustración De no sabemos por dónde coño hay que ir Tenemos que romper una Trampilla, sí Una ventana de esas que me decís siempre que rompa Pero debe ser que hay una que no me he dado cuenta Todavía y no he visto Probablemente vosotros lo hayáis visto hace media hora Pero yo no he conseguido verla Que está en la parte Déjame leer Está escondida en la pared En la parte En la parte En la parte de atrás del barco Eso quiere decir En la parte de atrás del barco Tú muerdes Tú muerdes Tú no muerdes Gracias por no morder A ver Creo que es por Esa Tiene que ser esta Porque es jodidamente invisible A lo mejor Vosotros la veis mejor Pero ya digo Que mi pantalla está más oscura No lo veía Nada en absoluto Vale, este agujero tiene que ser algo No es nada ¡Ey! Necesito que haya tres notas musicales más aquí Porque si no eso significa que hay otra sala todavía escondida Y eso va a significar otra ventana Y no me va a apetecer Nada Buscarla Porque a lo mejor Esta ni siquiera es donde tenía que venir ¿Sabes? A lo mejor esto está de adorno O hay algo que se me escapa Vista en primera persona Que se me escapa Efectivamente Esta no es Pero un mapa Espérate El mapa tiene que ser algo No puedo romper el mapa He roto muchas cosas hoy Que no pensaba que se podían romper Ahora sé que ya no me extrañaría Lo del tiburón no creo No creo porque La cámara se pone Desde arriba en el tiburón Voy a mirar aquí dentro Que de verdad no haya nada Definitivamente no hay nada Vale No me muerdas Tiene que estar justo en el lado contrario He debido Rompe cosas ahí Voy Estas tienen Sí que tienen el dibujo Esta sé que es la de verdad Porque sí que resalta un poco Pero la otra No resaltaba nada en absoluto O sea Tiene que ser aquí Por obligación Aquí están las tres notas Que me faltan Ahí está la pieza ¿Has encontrado las cien notas? Bla 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 No sabía Bottles No me acordaba de ti Como ya no nos das poderes Porque te has enfadado Por algún motivo Había olvidado que existía Es un cuadro del barco A lo mejor es alguna referencia A alguna otra cosa Vale Eh Ajá vale Tienen un problema Tienen un problema De De plagas En el barco Importante Ojalá hubieran hecho Algún otro Modelo de enemigo Y que sean ratas O algo así Ratas tendría sentido Pero Salamandra Ranas Lo que quiera ser eso No tanto Bien Hemos terminado El barco Es mucho más grande De lo que parece Pero está hecho Y eso es algo Que no me quita nadie ¿Qué coño es lo del tiburón? Había un yinjo Y el tiburón es una mecánica Pa' joder Ni más ni menos O una pieza de panal Oh dios No servía de nada Confirmado de verdad Que no servía de nada Me falta una pieza del panal Lo cual significa también que Probablemente otra sala De esas Escondías Que no he visto Pero Paso de reventar ventanas Las ventanas me odian Ahora Antes de terminar Un momento Ahí tiene que haber algo Por obligación Hay una caja Con el logotipo de Rare Eso no puede ser bueno Ah, hola Tenemos enemigos En el mundo ahora No puedo subir así Dios, cámara ¿Qué ha sido eso? Quiero golimear Porque esa caja de Rare Parece extraña Antes de terminar Quiero Joder O sea Sí que está en el tiburón En el tiburón Está la pieza del panal Qué cabrón Es Y en el tiburón La cámara hace Lo que quiere Vale, os digo Lo que vamos a hacer Voy a ver Si aquí en la caja La caja de Rare Tiene que haber algo Hola Dos Es más Va a ser obligatorio Uh ¿He jodido la entrada A la partida? No puedo Oh Hola Por ahí es por donde salía Ahí ¿Qué estás haciendo tú? Oh, has activado El Caldero mágico Encuentra dos del mismo color Bla 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 Tú no eras del mismo color Que el otro ¿Cómo de grande es este mundo? ¿Cuánto más me falta Por explorar aquí? Es ridículo Vale Voy A Volver Eh Voy a volver a A por esa pieza A por la pieza del panal Porque voy a aumentar la vida Y va a ser Una cosa interesante Juraría que estaba aquí La pieza que desbloqué Dentro del mundo Con el Con el panel de Gruntilda Pero no Esperaba que estuviera aquí Hostia, ahora está esto sumergido A saber a qué mundos mágicos me llevan Pensaba que estaba por aquí la pieza Pero no tiene pinta Bueno, entonces de hecho Eso me va a llevar al mismo lado Eh Ah, sí, lo de Gruntilda Era O de Gruntilda O de Gruntilda O de Gruntilda O de Gruntilda Son las más famosas A partir de antes del Gruntilda Sí A ver Esto Estoy Perdido Una pieza de Invencibilidad Ahí sin sentido Eh, voy a volver al nivel Voy a Voy a conseguir ese Puñetero trozo de panal Cosa de panal Panal Vida El nivel no estará Bajo el agua De repente No, no A ver Voy a tirarme lo más Directamente En el sitio que pueda Voy a intentar mirar En primera persona A ver si Descubro Dónde es Para no ir a ciegas Porque luego la cámara Me va a hacer ir a ciegas Ra Mura Bien Eso no ha funcionado Pero que le den Cámara ¿Sabéis que se invierten Los controles también Cuando Estás así desde arriba? Oh, Dios santo No puedo salir ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy a Puede que muera Ahí está la ranura No veo eso desde arriba Ahora ya sé dónde está Vale Es lo que necesitaba saber Cuando me ponen la cámara Fija No puedo saberlo No te mueras No te mueras Si me quedo aquí Me ahogo ¡Yiii! Qué cabrones Digo, me voy a quedar En la escalera No voy a llegar A subir del todo A ver si se ahoga Fuera del agua Que va a ser curioso Coge la vida Ahí está Pero ¿Ese brillo lo veíais vosotros? Porque yo no Nada en absoluto A lo mejor desde aquí Si lo veo Si lo veo en primera persona Regular Se ve poquito Porque el chapapote Me tapa la mitad Si pasas por encima Si estás ahí Se ve malamente No, hay que fijarse mucho Y no sabía que era un brillo Probablemente vosotros lo habíais visto antes Que yo Porque resalta A mí No me había No se nota casi Un momento ¿Esto es agua normal? No, no es agua normal Todavía he echado a poté Una zona entera Nueva que no he visitado Y podían haber metido Aquí notas musicales Para joderme Y una zona de volar No debería volar Lo primero Hola Mereció la pena Y ahora el enemigo va a atacar Efectivamente Con una vez Basta Voy a recuperar la vida con esto Así que no pasa nada Tiempo, eh Ah, no Ah, mira, mejor Vale, bien Por lo menos Cámara Ahí No es tan fácil No quiere ser Cogida Hace falta siquiera volar Tal vez pueda saltar Desde ahí abajo Directamente Madre mía Los controles A ver Voy a ir más abajo Y ahora volar Vale, bien Excelente Una melodía Que nos escuchamos De hace un huevo de tiempo Vale, bien Ahora a ti te voy a matar Porque eres diferente Y si nos Según se enseñan los videojuegos Es que Si alguien es diferente Debe morir Es lo que hay Vale Vámonos Que le den al nivel Oh no El tiburón me va a perseguir Hola tiburón No, no quiero nada Gracias Casi se Bah, me llevo un mordisco De despedida Me lo puedo permitir Vamos A ir terminando ya Porque ya Ya no hay más Que rascar De este nivel Y Está bien Que hayamos terminado El nivel 100% Los últimos No había huevos A terminarlos A 100% Siempre los termino Malamente Incluso El último Lo terminé Más malamente Que ninguno Porque Ni siquiera Ni siquiera Descubrí Cómo se desbloqueaba El siguiente Ahora está todo Más o menos Hecho Voy a Es más Voy a ir Hacia donde Creo que será El siguiente nivel Que vamos Tiene que ser por aquí Por cojones Vamos Pero Voy a ver Si puedo Dejar La ruta Del siguiente nivel Desbloqueada Ya Es una cosa Que me ahorro Por aquí No Por aquí El otro El caldero El caldero Me ha escupío Porque no he desbloqueado El otro caldero Que hay que desbloquear Entonces No sé si me estoy Adelantando mucho Al hablar Pero a lo mejor No tengo ni puñetera idea Por donde demonios Hay que ir Vale He vuelto Oh Una vida gratis Que no me va a servir De nada Porque voy a cortar Ya Pero Es una vida gratis Esto parece un hueco Pero De esta textura No hueco No Debería bucear Ir por el otro lado Y a lo mejor En el otro lado Que había agua También ha subido Y puedo ir a otro sitio Me voy a acabar Ahogando aquí Ah bueno No Espérate Que ahora El oxígeno baja A velocidad normal Una velocidad de ahí La madre que me parió Estás respirando Chavapote En la zona de la telarañas Hay otro caldero Sí Pero siempre está cerrado Porque hay telarañas Espérate He dado una vuelta estúpida He dado una vuelta estúpida Hola He vuelto donde empezaba Bien Eh Ahí hay algo Que no había visto Un segundo Claro Porque hay tres niveles De agua Un segundo Primera persona Ahí está Donde tendré que ir Más adelante Todavía Pensaba que Esto es mucho más grande Todavía De lo que pensaba Vale Después de la vuelta estúpida Voy a donde de verdad es Vale ¿Qué os parece? Bien Pez estás en medio Gracias Por el ánimo Aquí hay tomate Vale Oh Qué grat ¿Esta es la pieza que desbloqueé? Espero que sí Sí Creo que esta es la que desbloqueé Mira que bien Y que por accidente Totalmente Y ahora Esto no me lo esperaba Decisiones Esto eran plumas Y esto no tengo ni idea Porque no se ve Es la nada más absoluta Sí Es absoluta Vale Esto debería ser la entrada Al siguiente nivel O la forma de desbloquear Al siguiente nivel Por favor No Es el tercer nivel Del agua Directamente ¿Cómo cojones Se entra al nivel? Oh Esto no me lo Eh Eh Hay que ser desgraciado El agua Esto es temporal Salta Salta Como nunca salta Al baño Por amor de Dios Todavía no sé Cómo entrar al volcán Porque habrá un volcán Tiene que haber un volcán Había una zona de lava Y de repente Estoy aquí ¿Por qué tengo un contador Todavía? Los árboles peleones Estos Me lo están liando ¿Por qué todavía Hay un contador? ¿Dónde estoy? Hola Espérate A ti no te podía matar ¿Verdad? Pues sigue lo tuyo Esto es más grande De lo que esperaba ¿Cuántos niveles hay En total? Pensaba que serían nueve Pero pensaba que había Novecientas notas ¿Cuántos niveles llevo? ¿Debo llevar siete o ocho? Hostia Esto es grandísimo Vale Mira que gratuito Me vuelvo para adentro Retiro lo dicho Mañana La semana que viene Ya me entendéis Exploraremos El bosque misterioso Porque Esto es la selva Esto es la selva Esa que había Click to Woods No sé qué Woods Que estaba Para desbloquearlo Siempre Y nunca podía Desbloquear la entrada A lo mejor Ahora que he subido el agua Puedo desbloquear la entrada Tal vez No lo sé Pero voy a Voy a Cortar aquí Porque Esta zona Es mucho más grande De lo que me esperaba Tendré que explorarla El próximo día No me da tiempo hoy Nos vemos entonces Hasta luego